La Bifurca Una palabra antes de salir No, 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 no me voy a matar Sabes mejor Llevarte sin querer del televisor Y lanzas en la manija Escucha esta canción Si te vas No, 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 no voy a llorar Sabes mejor Queda otra, queda separación Si te llevas la cama, chuchi Déjame el colchón Después de que no hay nada, viste Cline, fija, es con tu amiga Recima poison Bueno, этот es un espectro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!